Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Animal, donde descubriremos un montón de información interesante sobre todos los animales que tenemos en el interior de la caja misteriosa. Como veis aquí ya nos viene un gran Triceratops, lo sabemos por su cráneo en forma de corona y por los tres cuernos que tenían la parte superior de su cabeza. Además en el vídeo de hoy no solo vamos a ver dinosaurios, sino un montón de tipos de animales diferentes, por lo tanto vamos a echar un vistazo a la enciclopedia de animales. Me gusta muchísimo porque en el interior tenemos información muy interesante sobre multitud de animales diferentes, tanto mamíferos como aves, animales acuáticos, así que vamos a divertirnos. En primer lugar vamos a destapar nuestra caja. A ver, a ver... Y fijaos, ya estamos viendo un montón de animales. Vamos a ir sacándolos todos para aprender sus nombres y algunas de sus características. Veamos cuál es el primero en salirnos. Y parece que sale un reptil. Se trata de un tipo de serpiente, bastante grande en este caso. Además la figura que nos ha salido me encanta porque es de las blanditas. Como veis, el interior está lleno de bolitas de corcho, por lo tanto podemos experimentar con sus diferentes texturas. También podemos lanzarla para ver hasta dónde llegamos. Es muy divertido. De cerca podemos apreciar el detalle de su cara. Como veis, algo muy característico en las serpientes es la forma de su lengua partida en la parte delantera. Las serpientes tienen una piel que está compuesta por millares de escamas. Podemos verlo en la figura. Además existen cientos de especies diferentes de serpientes. Algunas son más grandes, otras son pequeñas e incluso hay algunas que son gigantes, como puede ser la serpiente pitón. Además hay algunas que son muy venenosas. Existen dos tipos de serpientes en función de la forma de cazar. Hay algunas que cazan estrangulando a su presa, es decir, van enrollando la cola alrededor del cuello de su presa hasta que lo estrangulan. Pero existen otras que utilizan el veneno para poder cazar. En el lado izquierdo de nuestra enciclopedia tenemos información sobre una serpiente muy famosa. Es la serpiente de Cascabel. Se caracteriza porque en la parte de su cola tienen unos pequeños anillos que son capaces de emitir sonidos. Estos sonidos se pueden escuchar incluso a una distancia de 20 o 30 metros. Impresionante. Además la serpiente Cascabel puede alcanzar un metro y medio de longitud. Por aquí estamos viendo una fotografía en la realidad de este tipo de serpiente. Me gusta mucho esta enciclopedia porque nos viene con imágenes reales. Aquí la estamos viendo con su boca completamente abierta. La serpiente Cascabel es muy venenosa. Y hemos apagado las luces para ver cómo se ilumina en la oscuridad. Parece que emiten luz propia, se ilumina en color verde. Impresionante. Lo dejamos por aquí para continuar con otro animal diferente. Veamos cuál es el siguiente. Pues parece que tenemos a un famoso dinosaurio. Este figura es bastante grande pero es rígida, es decir, no puede mover ni las patas, ni la boca, ni la cabeza. Sin embargo vamos a decir algunas características curiosas del Triceratops. Como veis tenía tres cuernos en su cabeza. Estos cuernos eran muy pequeñitos cuando acababan de nacer. Sin embargo conforme iban entrando en la edad adulta iban creciendo sobre todo los cuernos de la parte superior que podían alcanzar en la edad adulta un máximo de un metro y medio. Impresionante. Además también tenía un fuerte pico que estaba curvado hacia abajo. Lo utilizaba para escarbar en la tierra en busca de alimento. Era un dinosaurio bastante robusto. Como veis era cuadrúpedo ya que andaba con sus cuatro patas. Utilizaba su fuerte cabeza y sobre todo sus cuernos para dar grandes embestidas. Sobre todo cuando venía algún depredador para intentar atacar. Ellos vivían en grupo o en manada, por lo tanto entre todos podían defenderse. El Triceratops habitó el planeta Tierra en el periodo Cretácico. Continuamos con otro animal diferente. Y parece que tenemos otro tipo de dinosaurio. En esta ocasión la figura es mucho más pequeña pero me encantan los detalles que tiene. Nos damos cuenta que es articulada. Puede mover tanto las patas traseras como las delanteras. Pero a simple vista lo que más llama la atención son las grandes placas óseas que tenía en la parte superior de su cuerpo. Las tenía de forma defensiva. Este dinosaurio recibía el nombre de Estegosaurio. Es un dinosaurio muy famoso. Además en esta ocasión la figura es una cría. Parece que acaba de nacer de su huevo. Por lo tanto no tiene las características demasiado desarrolladas. Nos podemos fijar por ejemplo en la cola. Ya sabéis que el Estegosaurio poseía cuatro grandes púas en la cola. Sin embargo aquí de momento solo tiene dos. Parece que como es una cría todavía no le han salido el resto de las púas. De esta figura lo que más me gusta es la forma de su ojo. Nos viene con efecto cristal e incluso si la movemos de derecha a izquierda parece que nos sigue con la mirada. Pero tan solo es una ilusión óptica. El Estegosaurio era un dinosaurio herbívoro. Tan solo se alimentaba de plantas, hojas y hierba. Por lo tanto su cabeza era muy pequeñita y sus dientes no demasiado grandes ya que no necesitaba comer grandes trozos de carne. Como veis la forma de sus patas era bastante grande y robusta para poder aguantar el peso de este gran dinosaurio. Tenía las patas traseras mucho más grandes que las delanteras para dar su gran coletazo defensivo. Ya hemos conocido a otro dinosaurio. Continuamos con un animal diferente. Y en esta ocasión tenemos un animal marino. Es una ballena azul. Uno de los grandes animales que tenemos en nuestro planeta tierra o más concretamente en los océanos. La ballena azul es impresionante. Como veis la figura es blandita. Podemos aplastarla por todas sus partes. Y ahora vamos a decir alguna característica curiosa sobre la ballena azul. Este tipo de cetáceo puede alcanzar aproximadamente unos 33 metros de longitud en aquellos ejemplares adultos y pesar unas 150 toneladas. Ese es el peso aproximado de unos 25 elefantes juntos. Así que imaginaos las dimensiones. Como os comentaba la ballena es un animal mamífero. Eso quiere decir que las crías nacen de su vientre materno, son amamantadas y además ellas respiran a través de sus pulmones. Pueden permanecer bajo el agua aproximadamente unas dos horas sin poder respirar y pueden sumergirse a una profundidad de unos 500 metros. A ellas les encanta subir a la superficie y dar grandes saltos. Verlas en medio de la naturaleza es todo un espectáculo. Pues vamos a dejarla por aquí y continuamos con otro diferente. Parece que tenemos otro dinosaurio. En esta ocasión el más famoso que existe, el gran tiranosaurio Rex. Seguro que ya todos vosotros y vosotras sabéis mucha información sobre el T-Rex. Aquí lo hemos traído en multitud de ocasiones. Sin embargo lo más característico para mí es la gran cabeza que tenía, que era gigantesca. Además su cola también era muy pesada y era necesaria para hacer contrapeso y no perder el equilibrio por el peso de su cabeza. Además era un dinosaurio bípedo que andaba con sus patas traseras y en las delanteras tan solo tenía dos dedos. La figura me gusta muchísimo. No puede mover las patas pero como es blandita sí que podemos más o menos moldearla. Su mandíbula estaba compuesta por un total de 60 dientes afilados. Los más grandes podían medir unos 20 centímetros. Me gusta además los colores que tiene, amarillo, rojo y oscuro por la parte superior. Habitó el planeta Tierra en el periodo cretácico. Seguimos con otro animal diferente. ¡Wow! Tenemos otro tipo de reptil. En esta ocasión se trata de un camaleón. Existen múltiples especies diferentes de camaleones pero en esta ocasión nos podemos fijar en su cabeza para averiguar de qué tipo de camaleón se trata. Es un camaleón de cuatro cuernos. Como veis tiene dos más grandes en la parte delantera y otros dos más pequeños en la parte de atrás. Como veis esta figura está repleta de bolitas de corcho. Por aquí parece que se han salido unas cuantas. Eso hace que sea muy relajante aplastarlo. Además también hace ruido. Como veis tiene un cuerpo muy característico, como si fuese un lagarto. Tiene cuatro patas y fijaos en la forma. Cuatro dedos en cada uno de ellos. Los dedos están ligeramente separados hacia la derecha y hacia la izquierda. Su cola es bastante larga y tiene una pequeña cresta que va recorriendo toda la parte superior de su cuerpo. Los camaleones pueden camuflarse de forma muy fácil, mimetizándose con el entorno, para poder esconderse de aquellos depredadores que intentan atacar o incluso para poder cazar algunas presas. Y seguimos con otro diferente. Tenemos un dinosaurio de los pequeñitos. Vamos a abrir la bolsa puesto que además nos viene con una tarjeta identificativa. Nos aparece el nombre del dinosaurio que nos ha salido. Se trata de un espinosaurio. En la parte de atrás incluso tenemos información sobre él. Nos dice que puede alcanzar unos 12 metros. Sin embargo, en algunas enciclopedias nos dice que puede ser más grande, que puede medir unos 17 metros. Depende de los libros hay alguna información que no coincide. Además el espinosaurio me encanta porque era un excelente nadador. Le encantaba sumergirse en el agua en busca de alimento. También era llamado dinosaurio de vela, puesto que sumergía todo su cuerpo dejando al descubierto su cresta de espinas. Vamos a dejarlo por aquí. Y ahora sí, hemos terminado con el vídeo de hoy. Aquí tenemos los animales de los que hemos hablado. Si os ha gustado este vídeo y queréis conocer más información sobre animales diferentes, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba. Y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí, me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más animales interesantes. ¡Adiós!